Después de cinco años reinician los trabajos de exhumación en la colonia Pedro Amaro de Jojutla, en las fosas de la Fiscalía General del Estado. En este sitio se esperaba encontrar en 2017 34 cuerpos, pero fueron exhumados 85 entre cadáveres y restos óseos. Reinician después de que se quitaron dos tumbas que estaban impidiendo la continuación de los trabajos de excavación. Los colectivos aseguran que vieron bolsas debajo de algunos sarcófagos.